Hay una tienda de perfumes en La Castelar que ha añadido a su catálogo una nueva oferta. Hablar en lenguaje popular de colonias en el sentido más tradicional quizás sería un atrevimiento. Esta nueva línea de productos la presentaron este último fin de semana en un establecimiento especializado en perfumes que ya está muy consolidado, Essence. No es carísimo porque no se trata de precio, se trata de calidad de materias primas. ¿Y qué es lo que vende Perris Monte Carlo, la firma que lleva más de 70 años siendo un referente en España en la producción de fragancias de autor? Pues esto. Las fragancias de autor se caracterizan por lo que son su mecho de extracciones y la calidad de sus materias primas. Y mejor ejemplo de la perfumería de autor que tenemos en Alcázar de San Juan es Perfumería Essence. En la presentación acompañada de música que se hizo de esta nueva oferta comercial estuvieron dos representantes del ayuntamiento, la concejala y diputada Ana Isabela Bengozar y la concejala de Igualdad, que señaló la capacidad de innovación que tiene el sector comercial en la ciudad. Y eso es una manera de motivar a la gente para que venga a comprar, mover el comercio y ofrecer más alternativas a la población de Alcázar de San Juan. Así que todo lo que sea este tipo de iniciativas estamos encantados de acompañarles, de arroparles y de darle muchos ánimos para que el negocio sea un éxito y que esta campaña les funcione muy bien. Las fragancias de autor se caracterizan por una forma de fabricación basada en los productos especiales que utiliza y su forma de elaborarlos, marcando la diferencia con las marcas comerciales, incluso las más conocidas o las más publicitadas, la mayoría de ellas relacionadas directamente con personajes famosos, diseñadores o modistos y modistas. Es que esa es perfumería selectiva, es perfumería que se puede encontrar en cualquier sitio. Sin embargo, la perfumería de autor es una perfumería más específica, hay que tener una nariz más entrenada para decodificarla, es una perfumería más de élite, digamos. Así que para que los aficionados a las fragancias lo tengan más claro, preguntamos al embajador por uno de los componentes habituales de un perfume o valga la licencia una colonia. Perfecto, nosotros utilizamos una bergamota que es presente en el 90% de cualquier fragancia. Nuestra bergamota es completamente diferente porque es una bergamota protagonista. Nosotros utilizamos una bergamota en esponja, la filtramos a través de una esponja de malta. Entonces su aroma es mucho más floral, es mucho más cítrico. Y así es como ya existe en la calle de referencia comercial de Alcázar de San Juan y su comarca cercana una nueva posibilidad de consumo y, por qué no decirlo, de placer. En cuanto a los precios, bueno, en la vida todo es relativo.